El día que yo falte, espero no sea muy tarde Si tú no me quisiste en vida, cuando me muera no me llore El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby ese totito me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tú me tienes loco, enviseado, desquiseado Detrás del culo tuyo que me tienes unqueado Me tienes peroneando, dime baby que hago Quieres operarte, pues la teta te pago Lo que tú me pides, lo que yo voy a hacer No veo la luz, sin ti no hay amanecer Mami tú me indiabla, me llevas la contraria A veces me la montas de forma innecesaria Y romper este vicio que a mí me tiene enfermo A veces ni como, bebecita, ni duermo Pasan los días y parecen eternos No veo la hora en que se acabe este infierno Y ya está en que se acabe este infierno, diablita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si a veces si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar Vengo en este infierno, diablita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video No amo, pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casada Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Yo apenas sé querer, tú no me quieras amar Yo te quiero como un cristiano, quiero hablar Dime, no te tratas como yo te trato Si un día te da, yo lo mato Tú te fugiste como un cabellón Baby, nuestro amor se quemó como un blog Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto Y yo mato el dolor pensando en tu cuerpo Yo soy un pobre diablo Y necesito que tú seas mi cielo Pero tú tienes el corazón frío como el hielo Bebecita, yo por ti me despelo Y nunca te veo Nunca te veo Bebecita, yo por ti me despelo Nunca te veo Si se completa, ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la zeta encima de la coqueta Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta Y tú me vais preguntando que si le voy a dar una nieta Ambidosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta Mi reina extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo El día que yo falte Espero no sea muy tarde Si tú no me quisiste en vida Pues cuando me muera no me llore El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video